¿Quién dijo que no? ¡La Vieja Fiebre! Hola amigos, mi nombre es William Chena, director de La Vieja Fiebre y estoy con todos mis compañeros con Ulises Arguello Conguero Mandy Castaneda Pianista Monchi Cigarán Pianista Américo Basariego Bajista Israel Treminio Saxofonista, flauta, voces El más grande Juan Flamenco en la batería y La Sangre Joven de José Flamenco, sobrino de Juan Somos la opción para revivir las buenas épocas de la música adulto contemporáneo el contemporáneo, perdón, desde los 60, 70, 80, 90 y 2000 Esto no significa que solo es la música de rock en inglés y español sino que es toda la música tropical que hicieron bailar a muchas personas Estamos pendientes con ustedes porque con lo nuevo que viene de La Vieja Fiebre este año esperamos visitar todas las ciudades del país a donde nos inviten y a donde lleguemos sin invitación también Nos estamos fusionando con nuestros hermanos de espíritu libre para hacer una serie de conciertos en todo el país de regreso a los 80 y los 90 Y señores en Estados Unidos espérennos en el mes de septiembre que este concierto va a los Estados Unidos vamos a andar allá para las fiestas patrias así que espérennos vamos a disfrutar de la buena música con La Vieja Fiebre y Espíritu Libre En Facebook nos pueden seguir como La Vieja Fiebre página oficial y en Instagram como La Vieja Fiebre también así es que ahí denos like pueden ver todos los videos de los conciertos en vivo de La Vieja Fiebre y mándenos un saludo nosotros les contestamos ¡Gracias!